... Ay, 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 yo voy a fallar mucho porque soy muy poco intuitiva. ¿Qué dices? Enhorabuena, siempre me tenéis ahí en Ascuas con cada temporada de Rafa. Ya les he dicho, por favor, a los creadores, que espero no sea la última. No va a ser la última. Eh, ya estoy. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido para vosotros el principal desafío, el principal reto a nivel del personaje en esta nueva temporada? Bueno, pues creo que darle sobre todo la profundidad y la credibilidad a que este hombre está enfermo y que... Y sobre todo hacerlo desde el respeto y a la vez saber que estamos haciendo una ficción, que somos actores, que no estamos haciendo un personaje que... que se basa exclusivamente, que esto es un thriller, que es otro género, que es otra historia, pero sobre todo darle la profundidad a los personajes viendo que uno de ellos está con una enfermedad terminal y que es terrible y que como influye la vida de los dos. Yo creo que eso es lo que más me ha importado en esta temporada. Y yo creo que eso es lo que más me ha importado en esta temporada, que es lo que más me ha importado en esta temporada. Profundo y con respeto, ¿no? Y enseñar a toda esa gente que está cuidando enfermos y que se olvidan de ellos, ¿no? Y que no les dan importancia. Y que esto esté en una ficción, no solamente la enfermedad, sino la imagen del cuidador, me parece también importante. Claro, ¿no? Ni uno ni otro, ni dejarlo. Obviamente, siempre hay tiempo para todo, ¿eh? Sí, pero hay cosas que te... Pero en las series se ve que ella no se da cuenta. Y eso está bien, porque la gente dirá, mira lo que me pasa a mí. Hasta que nadie te dice, tú también te tienes que cuidar, porque si no, no vas a poder dar un buen cuidado. Eso mucha gente ni tiene tiempo a pensarlo. Y está bien que una ficción lo explique, sí. Me parece excelente eso, como se ha explicado. Y también quiero que me digáis ahora un punto positivo y un punto negativo, pero del personaje contrario. ¿Cuál sería? Pues un punto positivo de Mónica, de Maite, es que es tozuda, es... Eso es positivo. Es como un martillo, ¿no? Es como ella va detrás de la verdad y no la va a dejar escapar. Es una mujer obsesionada con la verdad y con la justicia. Y un punto de vista negativo de ella es que no tiene. Tonto. Que se critica mucho a sí misma. Ella está todo el rato criticando. Pero eso es Mónica, ¿no, Maite? Ah, eso es verdad, es Mónica, es verdad. Pues Maite... Es verdad. Pues Maite... Que es muy alta. Que es muy alta. Que me tiene que poner alza. Siempre tengo que trabajar encima de ladrillos. Tiene que poner tres ladrillos para hacer la soltura. Y yo de Tomás, pues, el punto positivo es que está maravillosamente loco, que no es ortodoxo, que improvisa, que hace lo que le da la gana y eso a ella le gusta porque ella es incapaz de hacerlo. Y algo malo, pues, que no se deja cuidar y que es un capullo. Y que es un imbécil, sí. Pero ese mismo capullismo, o como se diga, a ella le divierte muchísimo. Entonces, incluso lo negativo se acaba convirtiendo en una virtud. Pues bueno, como un niño grande, no sé qué, es que me encanta cuando se escapa o cuando hace sus cosas, es como... ¡Estresa! ¡Estresa! Sí, ¿qué haces ahí? ¡Qué pesado! ¿Dónde te has metido? No, pero ¿por qué no? Tú no puedes entrar ahí, ¿no? Y las llamadas de teléfono. Las llamadas. Las miles de llamadas. Las miles de llamadas de teléfono. Esa es la primera temporada pasada, pero en la segunda vuelve a pasar. Pasa muchísimo. Todo el rato te estoy llamando y nunca me coge el teléfono. Todo el rato, todo el rato quiere que pase por encima su caso de todo lo demás. Exacto. Una de las cosas que más me sacan de que hice en esta temporada es que nunca me coge el teléfono. Es cierto. Y yo que no paras de llamarme. Pero máscula, de cosas importantes. El espectador ve que hay cosas importantísimas que tengo que decir y nunca me coge el teléfono. Ella piensa que la vida tiene en torno a ella. No, 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 no. Hombre. No. Hombre, también a veces está ocupada. Te pido ocupada. Hombre, siempre me pido ocupada. Me llaman los peores momentos. Claro, estás ocupada en otras cosas menos en mí. 100% de tensión. Exacto, exacto. ¿Y a qué desafíos también nos enfrenta? Porque vemos también hay un reparto... Brutal. Hay más gente. Hombre, hay muchísima. Hay muchísima más gente. ¿Pero qué desafíos tienen que hacer de estos personajes con la trama respecto a la trama? ¿Ellos? Sí, vosotros. Ah, bueno, yo creo que mi trama se basa en algo como un poco... Como la coge un poco con hilos. Es un poco como la última oportunidad que tiene para encontrarse con una trama que le motive, que le emocione y tal. Pero claro, este hombre, este hombre al que intenta ayudar es un hombre que parece que se le ha ido la realidad en la cabeza. Es un hombre que está como un poco loco. Es verdad que durante 20 años ha estado intentando descubrir al asesino, que el culpable del asesinato de su hijo pague. Pero en el fondo es un hombre como que ha perdido la cabeza. Y también hay esa especie como de nebulosa que se genera en torno a le ayudo, pero no sé si estoy metiendo la pata, no sé si estoy confiando en un tipo loco, no sé... Bueno, voy a confiar en él. O sea, esa cosa como de Tomás, de ir a por la única cosa que tiene, que es este pequeño hilo de este hombre y tal. Eso a mí me gusta mucho, ¿no? Que es como, bueno, voy a ver por dónde voy, pero la verdad que este tipo está un poco de la cabeza. Y en mi caso, pues, entrar en el arsenal con todo ese mundo militar. Y luego el arsenal que cerró es una ciudad que está como cerrada al mar. Porque tiene todo ese muro blanco que le impide la vista. Y nos gusta contar mucho que Yolanda Muñoz, que es una actriz ferrolana, que jamás había pasado ese muro, aquí hace de jueza. Y el día que entrábamos para el registro, pasó el muro y se emocionó muchísimo. Porque digo, es la primera vez que veo el otro lado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta... Me ha escrito mucha gente como diciendo, oye, que se puede visitar el arsenal de Ferrol. Sí. Digo, así, bueno, pero bueno... Pero no es lo mismo ir con una visita guiada que estar allí dentro de los despachos y viendo, pues, todo, todo. Es que nos dejaron con mucho control, por supuesto, y mucho respeto, pero entramos, entramos. Entonces, para mí, y luego lo divertido de ver a un actor que es conocido por su comunismo, diría yo, haciendo de coronel. Sí, era divertidísimo. Carlos Blanco, Chisco Amado, Fede Pérez, bueno, todos haciendo de estos disfrazados de militares, con todo el respeto, por supuesto. Era muy genial hacer estas escenas. ¡Qué maravilla! Sí, sí, está estupendo. Vamos a jugar. Venga, vamos a jugar. A ver. Ahí. A ver. Ah, esto es la goma. No, es el lápiz. No, va junto, va junto, todo junto. Y abajo está la goma. Venga. A ver. ¿Verdadero o falso, no? ¿Verdadero o falso? Y después la otra persona tiene que esperar que ha puesto, para que responda la cisera y desarrolle un poco el tema. Vale. Vale. Vamos primero para ti, Mónica, con algo de Javier. ¿Verdadero o falso? Javier, cara de póker. Cuando llegó a Madrid, Javier solo traía 25.000 cosetas y una caja de chorizos. ¿Verdadero o falso? ¿Lo tienes? ¿Verdadero? Muy bien, muy bien. Bueno, 25.000, sí. Me da mucho dinero en esa época. No, no era nada. Para ti, Javier, Mónica, cara de póker. ¿Verdadero o falso? Que su primer trabajo fue bajo la dirección del director Cesc Daly. ¿Su primer trabajo en cine? Sí. Falso. ¿Mónica? Muy bien. Falso, fue antes. Conventura Pons. Conventura Pons. Toma ya. Hostia, esas viste que me las sé, ¿eh? Lo que pasa es que el primer trabajo que hizo con Cesc Gai, que fue en la ciudad, fue un trabajo tan estratosférico que la gente pensó que se había descubierto ahí Mónica López. Pero Mónica López lleva dando batalla, lleva dando batalla, vamos. Sí, sí. Desde que nací. Y lo que te rondaré, moremos. Hola a ti, Mónica. Sí. Hola a ti, Javier. Fue en la serie, este es mi barrio, en el que interpretaba a Don Justo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo se llamaba el personaje? Don Justo. ¿Pero el primer trabajo, dices? Sí, en serio. ¿Primer trabajo en serio? No tengo ni idea. Voy a poner verdadero. ¡Ay! ¡Falso. ¡Qué pena! ¿Cuál fue el primero, pues? El primero fue, el primero, la primera figuración fue una serie que se llamaba Eva y Adán, agencia matrimonial. Claro, yo debería haber sabido que empezaste haciendo... De caminero con Antonio Vesínez y Verónica Forqué. Aquí he estado muy poco inspirada. Venga. Vamos para ti, Javier. Ah. Algo de Mónica. Una vez interpretó a la reina Sofía. ¿Verdadero o falso? Por favor, o sea, verdaderísimo. O sea, había una reina Sofía... Más creíble que Mónica López. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Se dice un aciento griego que vamos... ¡Qué vergüenza! Se fue a la isla de Lesbos. Y vamos con la última ronda. Venga. No me da tiempo. Vamos. Mónica, ¿verdadero o falso? Javier dijo que no a una película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. ¿Nunca me contaste eso? Que la verdad será falso. Es que yo me lo creo todo. ¿Ves cómo soy muy mala en este juego? Pero decir que no a Meryl Streep... Falso. ¿Javier? Fue verdad. ¡Fue verdad! No, a ver, a ver, hay matices, hay matices aquí. Yo hice el casting, supuestamente me cogieron. Sí, sí, sí. Para El Diablo Viste de Prada. Claro. Bueno, la jefa de casting me cogió y me dijo, tienes que venirte para aquí ya. Y no podías. Sí, sí, entonces tienes que venir para aquí, ahí tenemos que pedir la green card y eso son ocho semanas, tienes que venirte a hacer la green card. Y yo le dije, entonces me dice, mándame un vídeo hablando, si quieres, hablando más rápido, presentándote tú. Y le dije, yo no sé hablar más rápido. O sea, lo que ya he hecho aquí es lo máximo que puedo hacer. O sea, y en ocho semanas no voy a conseguir lo que tú... No voy a aprender. ¿Para qué personaje era? Para el personaje de Stanley Tucci. ¿Vale? ¿Es personaje? Sí, sí, estuve, estuve, estuve en la final de eso, sí, sí. Y entonces la tipa me dijo, bueno, tienes que venir ya a Estados Unidos, ya, vente ya. Y le dije, no, no, no voy a ir, no voy a ir, es que no, 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 mi cabeza no va a dar más. Claro. Y voy a petar y lo voy a hacer muy mal y... ¿Qué fue? Y entonces ella me dijo, eres un tío muy honesto, o sea, es el primer actor con el que me he encontrado que... Que no miente y dice, sí, se nota caballos, esquiar, puedo hablar inglés muy rápido. Que me ha dicho, no, no puedo. Y luego me llamó para otra cosa maravillosa que luego te contaré. ¡Hala! Y vamos con la de Mar Javier, ¿verdadero o falso? En una entrevista, Mónica dijo que le encanta ser personajes de acción, ya que son muy divertidos de interpretar. ¿Mónica? Pues si Mónica es la Fernanda Fernández de... Pues mira, pues mira, tal como no me lo creo, voy a decir que es verdadero. ¿Mónica? No recuerdo haber dicho eso. Pues lo dijiste, tengo aquí el artículo. O sea, ya adivino cosas que ni ella sabe que ha dicho. ¿Ves por qué me gusta tenerlo? Porque piensa por mí. Javier, ganador absoluto. Absoluto, 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 ha ganado absoluto. Chicas, para terminar. Pues les mandamos un saludo a los de Movies. Les mandamos un saludo a los de Movies. El 15 de junio se estrena Rapa 2. En nada, nos tenéis ahí con vosotros. Seguir viendo películas, seguir viendo series y disfrutar mucho de la ficción española que lo hacemos para vosotros. Total. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!